El paro también ha bajado en Andalucía. Junio cerró con 8.780 desempleados menos, con lo que el número total de desempleados en la comunidad se sitúa por debajo de los 700.000. Supone una caída del 1,24% respecto al mes anterior. En total, en la comunidad andaluza hay poco más de 698.000 parados. Con estas cifras, Andalucía es la primera comunidad en bajada del paro en términos absolutos, impulsada sobre todo por las contrataciones en el sector servicios. Comparado con hace un año, en Andalucía hay 66.263 desempleados menos, lo que representa una caída del 8,66%. Casi el 61% de los nuevos contratos han sido temporales, frente al 39% que fueron indefinidos.